Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este Tu Podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a leer un relato titulado Rebelión en la Salsa. Espero que te guste. Todo comenzó de la forma más tonta, del modo en el que suelen comenzar las cosas que al final resultan interesantes. Como todos los miércoles desde hacía un par de años, mi jornada laboral terminaba a mediodía. Este horario, que a mí me parecía cojonudo, era el fruto de una disparatada distribución de las horas de trabajo por parte de una empresa que tenía tanto de desnortada como de poco eficiente. Pero a mí, eso me importaba bien poco. Hoy hacía un día espléndido del mes de noviembre. Era miércoles, era mediodía, dejé mi mesa de trabajo empantanada, me puse la chaqueta y salí disparado de la sala en la que estaba recluido desde las 8 de la mañana. Salí a la calle, si así se podía llamar al parking del polígono industrial en el que trabajaba desde hacía más de 10 años. En la acera de enfrente, estaban sentadas blanca y rosa. Eran dos de mis alumnas con las que me llevaba lo suficientemente bien como para que me hubieran invitado a comer con unos amigos en su casa. Un largo embotellamiento nos permitió charlar un poco sobre esto y aquello. Hablábamos de forma alborotada y sin decir nada interesante, pero al menos pasamos un buen rato. Abandonamos el coche en la que padecía la última plaza libre en un parking del centro. En la calle, el aire era fresco y limpio. Corría una fuerte brisa del norte. Dejamos atrás esa peste a goma quemada y aire viciado que impregna todos los rincones de los aparcamientos subterráneos. Nos acercamos hasta el mercado central, que a esa hora se encontraba en pleno frenesí. Amas de casa de todo tipo y pelaje, jubilados y gastrónomos, se abalanzaban sobre los distintos puestos en busca de los manjares más preciados y al mejor precio. Allí estábamos, en un edificio que sin duda había tenido tiempos mejores, pero que por aquel entonces ni siquiera imaginaba el triste destino que le aguardaría no demasiado tiempo después. Un oportuno incendio se lo llevó por delante una madrugada poco antes del amanecer. Cuando apenas habíamos tenido tiempo para lamentar su pérdida, ya levantaba a su estructura otro insulso centro comercial. Una aberración de esas que tanto gustan a los mandatarios municipales, tan carentes de cultura y sensibilidad como de escrúpulos. Un carnicero obeso y un poco lelo, cuyo nombre no llegué a entender, saludó a Blanca. Lo hizo con ese pérfido entusiasmo con el que los cuarentones creen halagar a las atractivas chicas de 20 años. Blanca no pareció inmutarse ante las insinuaciones del charcutero. Dirigió su mirada y su dedo índice hacia unas chuletas de cerdo que destacaban sobre los demás artículos del expositor refrigerado. «Tú sí que sabes elegir lo bueno», insistió con su tono insinuante el carnicero. «Imagino que mientras cortaba las cuatro chuletas que Blanca había pedido, su erección sería antológica». No apartó ni un instante la mirada del escote de la joven. El color sonrojado de su rostro dio paso a una tez pálida tan blanca como la bata de un ginecólogo. Ya en la casa de las chicas descubrí el menú que me esperaba. Para mi sorpresa, no estaba nada mal para un piso de estudiantes. Chuletas de cerdo con salsa de champiñones, una más que generosa fuente de croquetas y una estupenda tarta de manzana despertaron a mi insaciable apetito. La vajilla ya era otra cosa. Era escasa y diversa. Eso sí que resultaba más apropiado del piso de estudiantes en el que me encontraba. Todo aquel menaje, de orígenes y procedencias de lo más diverso, convertía la mesa en el variopinto muestrario de un todo a cien. El ambiente no era especialmente divertido. El relajo de la situación y la indiferencia que mi presencia suscitó en casi todos los invitados me permitió vagar por la casa. Pude curiosear con total impunidad el entorno privado de aquellas a quienes sólo conocían lo académico. En el dormitorio, sobre las camas de rosa y de blanca, colgaban dos collabs fotográficos. Al observarlos con un poco de detenimiento, comprobé que ofrecían una amplia y superficial visión de las amistades de las chicas, de sus ratos de ocio, de sus noches de fiesta, de sus vacaciones, de sus fiestas de pijamas y de sus novietes. Estas últimas fotografías me mostraron su lado más humano y también el más desconocido para mí. Se las veía guapas, morenas, en la nieve o en bañador, con poses sexys y desenfadadas, en actitudes tan desinhibidas que dudo que sus padres llegasen a verlas jamás. En uno de los retratos, Blanca posaba preciosa. Mostraba un gran aplomo y seguridad en sí misma. Yo siempre la había visto como una jovencita callada y de escurridiza mirada. Alguien con un aspecto entre ingenuo y seductor que me inquietaba y que la hacía muy atractiva. Resultaba difícil no sucumbir ante aquella actitud bien distinta de la imagen que de ella me había creado. Comimos croquetas congeladas y charlamos de simplezas. Todos pretendían llevar la voz cantante y todos querían ser escuchados. Rosa llegó entonces con la carne. Una pila de chuletas de cerdo nadaba en un mar de nata y champiñones. Con solo contemplar aquel delirio de grasa, me empaché para toda una semana. No sé si Rosa lo dijo en serio o no, pero al ofrecerme mi plato, afirmó Te llevas el peor. Mi relación con Rosa siempre había sido rara. Nunca conseguía descubrir el sentido de sus palabras. Oculta tras una fina ironía, me soltaba perlas que me dejaban sin reacción. Yo trataba de guardar la compostura. Rosa me observaba fijamente y sin decir nada lo decía todo. Ya sé que te pongo mucho y a mí eso me hace gracia. Me divierte la cara de cordero degollado que pones cuando me miras. Olvida la idea de echarme un polvo. Pero, quién sabe, sigamos jugando. ¿No te parece? ¿Qué podía decir yo? Claro que Rosa era atractiva. Sin ser ninguna belleza sabía sacarse mucho partido. Cuando entraba en una habitación, sus curvas, que no eran demasiadas, pero muy bien aprovechadas, acaparaban la atención de todos los varones. ¿Era atractiva? Sí. ¿Tenía morbo? Mucho. Pero a mí, la que me gustaba era su amiga Blanca. Blanca era menos echada para adelante y mucho menos protagonista, pero tenía algo que a mí me había gustado desde el primer día en que la vi. El día en que llego por primera vez a la academia en la que yo trabajaba, venía sola. En su expresión, se podía leer sin lugar a equivocarse, no sé en dónde me estoy metiendo. Observé la carne con mi mejor voluntad. La expresión de mi rostro me debió traicionar. Blanca, sentada frente a mí, me miró. Su gesto era curioso y cómplice. Todos reían a mi alrededor, bebidos enormes vasos de agua para afrontar aquellos manjares tan aplaudidos. Entonces, fijé la atención en mi plato. Sabía que si comía aquello, me iba a sentar mal, que me dolería el estómago durante toda la tarde si lo hacía. Tampoco quería hacer un feo a mis anfitrionas, que no me quitaban ojo, y por supuesto, no quería parecer un delicado vegestorio ante los ojos de Blanca. No necesitaba que nadie me recordara que era sensiblemente mayor que ella. Pero terminar la velada tumbado en su cama con una manta sobre el estómago y un alcance del ser no eran el mejor método para seducir a nadie. Mientras reunía todas mis fuerzas ante semejante festival de grasa, la chuleta pareció moverse bajo la salsa. Me quedé helado, atónito, estupefacto, y por qué negarlo, asustado. Observé con detenimiento lo que allí estaba ocurriendo. No me atreví a decir nada. De ninguna manera quería ser grosero ante quienes me habían acogido en su casa y me habían invitado a comer. ¿Se imaginan ustedes si un invitado en plena comida dijera fuera de sí? Creo, creo que en mi plato hay algo que se mueve. Aunque fuera cierto, en el hipotético caso de que eso fuera posible, creo que debería ser muy prudente a la hora de decir nada. ¿Qué iban a pensar de mí aquellos que, aun compartiendo la mesa, no dejaban de ser mis alumnos? ¿Cómo iba a ser capaz de enfrentarme a ellos al día siguiente al regresar de nuevo a las aulas y a nuestro espacio natural? Allí, en donde la tarima me confiere una autoridad de la que en este momento carecía. Era muy consciente de que si decía algo sobre lo que se revolvía en mi plato, perdería para siempre el poco respeto que pudieran tenerme. Y además, ¿cómo iban a sentirse Rosa y Blanca? ¿Qué pensarían si después de haberme invitado a su casa, después de haberme integrado en su grupo, después de haberme ofrecido su comida, yo soltaba aquella bomba? En su lugar, yo lo tomaría como una ofensa personal, ¿o no? Me encontraba inmerso en mis elucubraciones cuando me fijé en detalle en la metamorfosis que tenía lugar ante mí. En mi plato, un plato supero de dura lex que hacía ya un par de generaciones que perdió el brillo, se gestaba un nuevo origen de las especies. Los movimientos y las ligeras corrientes de champiñón y nata se transformaron en una pringosa marejada. En aquel seboso estanque, en aquel lago nés porcino, bajo aquella salsa blancuzca, algo comenzaba a agitarse cada vez con mayor ímpetu. Ante mi asombro, entre la nata parecía haberse iniciado un verdadero génesis. Emergieron una nariz primero y unos grandes ojos después. Para completar un verdadero rostro, surgió de las profundidades del plato una enorme boca. Antes de que yo pudiera asimilar nada, ésta dibujó con sus gruesos labios una sonrisa que no fui capaz de interpretar. ¿Pretendía tranquilizarme? ¿O por contra lo que quería era asumirme en el horror más extremo? Queridas, queridos, aquí termina la lectura de la primera parte del relato titulado Rebelión en la salsa. Espero que te haya gustado y muy pronto podrás escuchar la segunda parte. Que seas lo más feliz que te sea posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!